Otro pato limpaso, o partillano, porta mi vida O vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao O partillano, porta mi vida, se me sento ni morir Es serio, voyo, ya partillano, o vela chao, vela chao, O vela chao, 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 es serio, voyo, ya partillano, tu mi que dice te Es el peligro, la sui montaña, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Es el peligro, la sui montaña, es todo lo grande y un pecho Te muestro el fiore, te muestro y sano, voy a mover la libertad